Este lunes en En Nombre del Honor ¿Qué quieres hacer? Mentirle a Ilinka ¿Y del otro problema? ¡Ah, Víctor! Sí, sí, hay noticias Decirle que Víctor fue raptado por mi padre y que se lo llevó al desierto Pero si algo le pasara a Víctor y tú le mientes en eso Lo dejamos pasar como huérfano para entrar al orfelinato ¿Dirección? Sí, seguro, seguro En Nombre del Honor De lunes a jueves, 8 de la noche Canal 21, tome el control